¡Muy buenas a todos los moteros y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube! Soy Zobzeta y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el que realizo una colaboración bastante completita con una empresa de Barcelona, concretamente con Remate Final, la cual vende y distribuye recambios nuevos y usados, además de ser distribuidor oficial de esto de aquí, Full Deep. Y bueno, esta colaboración consta de dos partes. Por un lado, a todos aquellos que os interese adquirir algún recambio de segunda mano, si vais de mi parte os va a hacer un 10% de descuento. Por lo que bueno, si tenéis que adquirir algún recambio para vuestra motocicleta, yo de vosotros no dudaría en preguntar si lo tiene, puesto que un 10% es un descuento bastante chulo. Y por otro lado, en este vídeo os voy a dar unas bases para participar en el sorteo de esto, un Sprite Full Deep para pintar vuestra motocicleta, algún accesorio de esta o cualquier cosilla que os pueda interesar. Entonces, bueno, este vídeo va a constar un poquito de dos partes. En una primera, en la que os voy a explicar en qué consiste esto del vinilo líquido Full Deep. Y en la segunda parte, os voy a explicar un poquito las bases del sorteo, para que, bueno, os pueda tocar, concretamente, un Sprite de vinilo líquido del color que vosotros queráis. La verdad es que, bueno, hay un montón de colores a escoger. Así que nada, creo que vale mucho, mucho la pena participar en este sorteo. Quiero dar las gracias también a esta empresa, ¿no? Remate Final, una empresa, como he comentado antes, vendedora y distribuidora de recambios nuevos y usados, y con más de 300 motos en desguace y más de 15.000 referencias de recambios nuevos. La cual, además, está aquí en Barcelona y, bueno, distribuye a toda España. Y, además, como he comentado, es distribuidora oficial de vinilo líquido Full Deep, en una gran variedad de colores, ya sea en Sprite o en potes de 4 litros para pintar con pistola. Entonces, bueno, vamos por partes. ¿Qué es esto del Full Deep? Pues bien, el Full Deep, concretamente, es un tipo de vinilo líquido de, bueno, de aquí de España, ¿de acuerdo? Es una marca española que hace esto, vinilo líquido. Y, bueno, ¿qué es esto del vinilo líquido? Pues nada, simplemente es como una pintura, ¿de acuerdo? Tú puedes pintar cualquier parte de la motocicleta o lo que quieras pintar y queda perfectamente, queda como si fuera una pintura normal y corriente, solo que en cualquier momento que tú quieras, puedes quitarla, ¿de acuerdo? Si tuviéramos pintada esta parte de aquí, por ejemplo, para quitarlo, tendríamos que buscar por dentro y ir sacando así y iría saliendo como si fuera un simple vinilo. Lo bueno que es que, bueno, se pinta en un momento y queda una pintura muy uniforme, ¿de acuerdo? No quedan las típicas manchas que quedarían si pintáreis con cualquier tipo de spray. Por lo que, bueno, tendríamos una pintura que para lo que es, creo yo, que es bastante económica y, bueno, que simplemente aplicamos en un momento, queda con un acabado súper chulo, dura mucho, ¿de acuerdo? Dura como si fuera una pintura normal, le podemos meter para limpiarla con las cárcel y tal, que no salta, pero luego en cualquier momento, ya sea porque nos canseemos, cambiemos de gustos, etc., pues podemos retirarla y conservaríamos la pintura original sin dañarla de ninguna forma. Entonces yo en mi caso lo que he hecho es pedirle un spray en color negro mate para mañana, cuando vaya a entrar al circuito, pintar lo que es el faro delantero, el faro trasero, los intermitentes delanteros y alguna que otra cosilla en color negro mate. De esta forma podré pintarlo para entrar al circuito y luego, saliendo del circuito, lo quitaremos y quedará todo perfecto. Aprovecharé que yo voy a pintar estas cuantas partes para enseñaros en el vídeo cómo se aplica y cómo luego se puede retirar muy fácilmente. Quiero recordaros que Full Deep está en una gran variedad de colores, ¿no? Así que, bueno, si os ponéis en contacto con Remate Final, ellos tienen unos cuantos en stock, pero si quisierais algún otro color, os lo puede pedir directamente a fábrica. La verdad es que, bueno, ya os digo que es un producto bastante interesante, que no todos conocen de su existencia, pero que, bueno, creo que está bastante bien. Sobre todo por esa facilidad tanto para aplicarlo como para retirarlo. Y que, bueno, como ya os he comentado, aguanta como una pintura en cuanto a resistencia a los arañazos, al sol, a limpiarlo con las carchas, ¿de acuerdo? Es totalmente resistente. Y, bueno, ahora nos vamos al circuito de Castelloli, donde os voy a enseñar cómo aplicarlo y cómo retirarlo. Después de ello, recordad que os voy a dar las bases necesarias para participar en el sorteo de un spray Full Deep. Y, bueno, aquí estamos ya en Alcarrás preparándonos para pintar lo que es el faro frontal de mi Kawasaki Z800. Como podéis observar, simplemente le pusimos cinta de carrocero y papel de peléutico por fuera, con tal de, bueno, pintar solamente aquello que nos interesaba. Lo bueno del Full Deep es que, como por ejemplo en este caso, no hace falta que pasemos justo delimitando lo que queremos y lo que no queremos pintar. Sino que, como podréis ver, lo podemos poner dejando un poquito de margen y, bueno, luego ya quitaremos el vinilo sobrante. De esta forma, pues hacemos una preparación mucho más rápida y como luego podremos quitar el sobrante de una forma muy fácil, vamos a conseguir igualmente un acabado extraordinario. Así que, nada, aquí ya estamos tapando aquellas zonas más externas que no son necesarias de pintar. Y, bueno, una vez ya hemos tapado aquellas zonas externas que no nos interesa pintar, pues vamos ya a pintar lo que sería el faro de la moto. Quiero recordar que, bueno, el Full Deep no sirve solamente para pintar faros, sino también cualquier otra parte de la moto, carrocería de coches, salpicaderos y, bueno, muchas otras cosas. En este momento, por ejemplo, cuando lo estábamos aplicando, me percaté de que debería haber tapado la parte de arriba. Así que, nada, le pusimos un poquito más de cinta de carrocero, papel de periódico arriba y ahora sí que estaba todo listo para pintar. Por lo que, bueno, seguimos aplicando el producto. Entonces, ¿cómo se aplica el Full Deep? Pues de una forma muy sencilla. Primeramente, aplicamos una capa finita. Luego la dejamos secar y luego ya vamos aplicando unas capas un poco más gruesas. Así, hasta un total de cuatro capas. Algunos os preguntaréis, ¿y hace falta cuatro capas? Hombre, pues la verdad es que sí. ¿Por qué? Pues porque a la vista parece que con dos capas ya es más que suficiente. Pero, si queréis que quede un acabado totalmente correcto, bastante duro y fácil de quitar cuando os decidáis a retirarlo, lo aconsejable son cuatro capas. La verdad es que en este color mate era bastante sencillo saber cuándo se había secado, puesto que cuando aplicamos la pintura es brillante y luego una vez se seca queda mate. Así que simplemente me esperaba a que se matificara para volver a aplicar otra capa de nuevo. Y bueno, este proceso lo repetí, como ya os he dicho, cuatro veces. Una vez acabé de aplicar la última capa, cogí y quité todo lo que son las cintas de carrocero y el papel de periódico. De esta forma, lo que hacemos es evitar que se solidifique la capa de pintura que está en contacto con la cinta de carrocero y así, bueno, evitamos quitar lo que sería el vinilo líquido cuando retiramos lo que es la cinta. Ahora ya solo nos quedaría quitar el full dip sobrante, que bueno, en este caso sería el que está alrededor del faro. Así que allá vamos. Como ya he comentado, para retirar el plastidip simplemente hemos de buscar una punta para levantarla y luego tirar de él. En este caso, tenía pensado pasar el cutex en la ranura que hay entre lo que es la parte de la carrocería y el faro. Pero bueno, más tarde vi que simplemente tirando del plastidip la misma ranura hizo de separación. Por lo que, bueno, simplemente retirando así el plastidip sobrante quedó un resultado creo yo que brutal. Recordad eso sí, que antes de retirarlo hemos de dejarlo secar un ratito. Como podéis observar, el cutex, bueno, básicamente sobró. Y bueno, con un procedimiento muy sencillo obtuvimos un resultado creo yo que perfecto. Como podéis observar en las imágenes que os voy a poner a continuación para, bueno, que os hagáis una idea. Así que bueno, a ver qué os parece el resultado. Ya que estábamos liados, aprovechamos el mismo pote para pintar los faros de algunos amigos. Esto en circuito, además de evitar que la motocicleta deslumbre a nadie, como veis le da un aspecto bastante agresivo y muy muy chulo. Y bueno, yo por ejemplo en mi caso aproveché para pintar también lo que son los intermitentes. Más que nada, como toque estético, para bueno, acabarla de dejar muy muy chula. Quiero recalcar que una vez está puesto queda como si fuera pintura, con una resistencia a las rayeduras bastante similar y siendo también resistente para ser limpiada. Con una pistola de agua o karcher. Así que para retirarla tendremos que hacer un corte y tirar de él. Como podéis comprobar en el vídeo, si lo pintasteis con cuatro capas, este producto se retira muy fácilmente. Básicamente como si se tratara de un simple vinilo. Solo que no deja ni restos de adhesivo, ni restos de pintura, ni nada similar. La verdad es que a mí, personalmente, me dejó bastante impresionado. Aquí os voy a dejar un trocito de vídeo donde podéis apreciar muy muy bien la calidad con la que quedaba este negromate. Bueno moteros, ya habéis visto lo fácil que se aplica y se retira este vinilo líquido, el full dip. Ahora os voy a explicar un poquito las bases para participar en el sorteo de un pote de spray. El primer requisito en este caso sería residir actualmente en España, puesto que de esta forma la empresa Remate Final os podrá enviar lo que es el spray en cuestión que estamos sorteando. El segundo requisito, como es evidente, sería estar suscrito a mi canal de YouTube. Y el tercer y último requisito para participar en el sorteo es compartir este vídeo, preferiblemente por Facebook. De esta forma, bueno, daremos un poquito más a conocer este producto, el cual no es que conozca mucha gente, pero que yo personalmente creo que es bastante interesante. Bueno moteros, espero que a muchos de vosotros os haya gustado el vídeo y os animéis a participar en este sorteo. De aquí a un par de semanas vamos a realizar el sorteo del bote de full dip y bueno, voy a poner en contacto al ganador con Remate Final. De esta forma, el ganador del bote de full dip podrá contactar con ellos y elegir el color que más le guste. Bueno motero, ya sabes, si te ha gustado el vídeo dale a like y no olvides suscribirte para no perderte mis próximos vídeos. Gracias a todos, como siempre, por los likes and subscribes que estáis añadiendo últimamente a mi canal. Quiero agradecer de nuevo a la empresa Motos Remate Final por su colaboración en este vídeo. Y bueno, ahora una vez finalicemos el vídeo os voy a dejar una imagen de contacto por si alguno de vosotros quiere contactar con ellos, ya sea para adquirir algún recambio nuevo o usado o con el tema del full dip. Bueno moteros, espero que muchos de vosotros os animéis a participar en este sorteo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gas! Para quienes os interese, aquí os dejo los datos de contacto con la empresa Remate Final. Recordad que si vais de mi parte buscando recambios de motos usados, os harán un 10% de descuento. Por lo que en ese caso, para obtener el descuento, recordad decir que vais de parte de ZopZ. Bueno moteros, espero que os haya gustado el vídeo y esta colaboración os sea de gran utilidad. Que muchos de vosotros os animéis a participar en el sorteo y que aquella o aquella que le toque el sprite de full dip lo aproveche al máximo. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gas!